Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Nati Natasha y estamos aquí en la bella isla de Puerto Rico grabando el video musical para la piloto 2 Buena Vida, así que no se lo pueden perder por aquí por Univision. Nati Natasha derrochó sensualidad durante la grabación del videoclip Buena Vida. Al lado del puertorriqueño con quien interpreta el tema para la nueva temporada de la popular serie. Entre aviones, hangares y contenedores de barcos, los dos cantantes explotaron su talento para esta canción, que ya se estrenó en redes sociales. Saludos a toda mi familia de Univision, estamos aquí en mi tierra, en mi bella isla del encanto, grabando el video de Buena Vida junto a Nati Natasha. No se pierdan el estreno del video y tampoco de la novela, aquí la piloto Seeky Dad, Daddy Yankee, Boss.